Palenque, Quilombo y Cumbe Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad Palenque, Sonoro Aquí suena Palenque, Sonoro Aquí suena Palenque Aquí suena Palenque, Sonoro Palenque, Sonoro Palenque, Sonoro Palenque, Sonoro Palenque, Sonoro Palenque, Sonoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida que se teje en las fiestas populares de la calle, verbena o caseta, permite que el picó se convierta en el medio de difusión de las voces en resistencia de las comunidades que son en torno a él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son los seguidores, son los fans, son los que quieren estar ahí cuando lo prenden, los niños que están ahí, los niños que hacen los picots chiquiticos porque quieren tener su picot cuando sean grandes. Porque es la única opción de divertirse que tienen. Entonces eso genera unas uniones ahí. Segundo, y esto viene de las teorías antropológicas, los encuentros festivos, los espacios festivos son unos espacios de amplio desarrollo de las relaciones sociales. Entonces ese hecho festivo permite reencontrarse a las familias, a las familias nuclear, a las familias extensas y a la comunidad en unos puntos de encuentro específico, de celebración de temas específicos que pueden ser variados. Pueden ser un matrimonio, puede ser el bautizo, puede ser la celebración patronal. Entonces en esos encuentros se liman las perezas, se hacen relaciones, se hacen negocios, se piden que sean, se hacen acuerdos entre familia para que este sea el padrino de mi hijo, para yo ser el padrino del otro. Esas relaciones sociales que vienen desde toda la historia de la humanidad en las fiestas de picot se siguen desarrollando y se siguen fortaleciendo. Eso es muy, muy importante porque la fiesta, el evento festivo es un evento social muy importante y que fortalece los lazos demandados en una comunidad, sea rural o sea urbana. Y otro momento es cómo los picot también como hecho festivo y hecho de música también permite generar acciones sociales. Por ejemplo, las que siempre les he contado de que las comunidades recolectan dinero a través de la venta de entradas a las casetas de picot o de las verbenas para arreglar sus calles, para meter el acueducto, para meter el alcantarillado. Eso genera unas relaciones. Es impresionante lo que puede hacer el que la misma comunidad mete el alcantarillado en su calle en la fortaleza de y las relaciones sociales de las familias que están ahí. Aunque no sean familias todas, pero el hecho de trabajar todas juntas para conseguir un desarrollo y un fin común, eso fortalece mucho a la comunidad. Y por ejemplo, nosotros en el barrio Santa Rita, ese tipo de ejercicio nos servía mucho y esa es una cosa que yo siempre he visto como en el Caribe colombiano, no solo en Cartagena, en Santa Rita, sino en el Caribe colombiano. Y el pico siempre ha estado presente en esas en esas acciones comunitarias, no? Yo creo que también es fundamental. Hay un hay un hay una línea también de eso que no se desarrolló mucho, pero algunos cantantes y la la trataron de meter. Es que toda la reivindicación de tanto de los saberes populares como de las reivindicaciones sociales de las comunidades más vulnerables y de las comunidades afro en el Caribe colombiano. Por ejemplo, hay hay algunos 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 temas que hablan de del racismo que vienen de los años 80 de de la pobreza, de la exclusión, de de cómo esta música fue siempre mal vista, fue segregada. Ese 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 tipo de 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 reivindicaciones desde la que se presentan en la música. Yo creo que son bien bien interesantes porque ayudan a a poner de manifiesto un unos temas que fueron tabú durante mucho tiempo, pero que muchos artistas trataron de 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 ponerlos ahí a muestra y yo creo que el ejercicio fue fue muy bueno y entre eso yo creo que los palenqueros fueron muy hicieron un trabajo muy muy bueno que que solo hasta los últimos años ha dado fruto no con el reconocimiento de la champeta con el reconocimiento de ellos con el reconocimiento de su lengua. Bueno, yo recuerdo que cuando que cuando yo estaba en el colegio, cuando uno estudiaba con un con un palenquero que uno siempre estudiaba con palenquero porque los palenqueros siempre fueron parte de nuestra de nuestra comunidad y ellos hablaban en palenque siempre siempre había una los profesores siempre les negaban la posibilidad de que hablaran en palenquero que decían que era un español mal hablado. Y cuando ellos comenzaron cuando comenzaron a hacer la música en champeta, los son palenque comenzó a grabar en palenquero y fue rechazado por los mismos por los mismos productores de 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 música de champeta y los mismos picoteros. ¿Cierto? Porque decían que eso eso era un español mal hablado porque eso no iba a dar y los primeros discos de de aunque ahora son muy apetecidos la música de son palenque y la música de Viviano Torres en palenquero y que fueron las primeras grabaciones pero en su tiempo no dieron no 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 se les daba promoción ¿Cierto? Por ese mismo hecho. Yo creo que ese también ha sido una fortaleza que han generado pues los picot como como instrumento de de difusión popular de unos sonidos de unas canciones que no se colocaban en otras partes y como instrumento sonoro y festivo en una zona que ellos eran los que los que ponían la 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 música de moda ¿No? O sea, en los barrios populares sonaban los picoteros no sonaba otra cosa. Sí, una una de las historias interesantes que 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 uno que uno tiene o que yo tengo de los picoteros es de 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 cómo los picoteros en la comunidad donde donde yo crecí sí fueron súper 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 importantes para para lograr fines comunes o beneficios para la comunidad ¿No? Por ejemplo, este este disco que estamos escuchando aquí es de Filicola es de los años 70 80 y lo logré conseguir este disco ahorita originalmente se llama Fatou Camara y pero nosotros le llamábamos eh en el merengueyé en merengueyé en merengueyé porque es así se le se le conocía a ser como el piconema ¿No? el nombre que se le da estén yo hasta ahora vengo a pues no hace ya tiempo conocía este señor pero no sé pero en ese tiempo no no sabía quién era el cantante del merengueyé o el artista detrás del merengueyé y recuerdo que este disco se lo escuché yo la primera vez que lo escuché se lo escuché al picot sabor estéreo que era un picot que queda en Torice en el barrio Papayal de tubos, un picot muy bonito muy bonito y ese picot lo metieron en Santa Rita una vez para hacer una caseta y conseguir plata para conseguir el alcantarillado nosotros estamos en una comunidad cerca del Cerro de la Popa en las laderas del Cerro de la Popa y no teníamos alcantarillado entonces la comunidad se organizaba para meter el alcantarillado y esta era una forma de recolectar recurso se hacía la caseta en Barranquilla le llaman verbena en Cartagena le llaman caseta eran unos cerraban la calle con láminas de zinc y se cobraba la entrada se vendían cervezas se vendía sancocho se vendían fritos comida eso era una cosa fantástica entonces en el día nosotros estábamos por ahí en la noche pues ya nos sacaban y nos quedábamos escuchando el picot por ahí desde afuera pero recuerdo mucho que colocaban mucho este disco de Merengue Ye ahí y nosotros son las las sonoridades que nos generan memoria y era muy muy interesante como como esto y no solo en Santa Rita sino en muchas comunidades como los picot sirvieron o las fiestas de picot sirviendo para para generar desarrollos comunitarios muy muy interesantes y nunca nunca faltaba el picot siempre que había alguna cosa para hacer siempre se pensaba en llevar un picot para recolectar fondos lo que sea yo ahora creo que en últimas era una excusa para escuchar buena música pero 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 servía mucho no para escuchar Gracias por ver el video 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 Y nosotros Yo Hablamos Música Y Sino que no Que es el Lo afro Para todo Todos los Los elementos Y Que hacen Y No De la historia Y O sea Es Tiene sus Tiene sus claves Entonces Me parece que Esa novela Esa novela Esa novela Describe Un momento histórico Un momento histórico Un momento histórico Importantísimo O sea 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 Y Creo que es el abandono, creo que es la falta de oportunidades, creo que es el talento desperdiciado, porque talento, maravilloso talento sobra en nuestros muchachos en las barreadas. Los une esas ganas maravillosas y genuinas y válidas de intentar tener una vida diferente a la que le ofrecía la vida como marco general. A ellos los une la juventud desperdiciada, la juventud perdida, la juventud que siempre nos dijeron que la juventud era un precioso, un divino tesoro. Pero en las barreadas donde la delincuencia impera, donde el embarazo a temprana edad es ley, donde los abusos sexuales son pan de cada día. A ellos los unió entonces la tragedia humana, eso de no contar con un Estado capaz de cumplir con las obligaciones que le dicta la constitución política de Colombia. A ellos los unió entonces la suerte adversa de haber nacido y de ser criado en un territorio con tantos políticos desnaturalizados y parías. Pero eso produjo en mí una conmoción que creo que fue superada solo cuando terminé Música para Bandido. Creo que cuando escribo el libro se da la catarsis y logro desprenderme en gran manera, no totalmente, del dolor, del dolor bestial, del dolor que produce vivir en una comunidad no solo pobre, sino tristemente empobrecida. El dolor de saber que la gente tiene escasas esperanzas, pero tiene la música, el humor y una gastronomía poderosa. Yo llegué a la conclusión que esos tres vectores son los que mantienen a la gente de nuestras comunidades con el alma en el cuerpo. Entonces eso fue lo que aconteció. Los chicos de la orquesta soñaban la grandeza. La soñaban, mientras odiaban de manera distinta al estar cuatro horas escuchando barrabasada desde un pupitre. Por otro carril vendrían los triunfos. En la estación de los sueños esperaban. Pasa a veces que el tren cargado con los triunfos se descompone y toca esperar indefinidamente. A veces el tren no llega. Suponían que vendría porque el eco de ciertas melodías revoloteaba como pájaros atrapados en el alma, soltando cantos dulces. Esos muchachos hablaban de lo desorientado que entraban y salían del aula, donde cada profesor imponía su criterio como un dios recién venido al planeta. Leiru generalmente en el grupo tomaba la palabra. ¿Por qué no nacimos ricos, mi vale? Digo en alguna ocasión a sus amigos en la esquina de IA. Los ricos no estudian. ¿Para qué? Si dinero suficiente guardan debajo del colchón. En las escuelas los profes inventan muchas vainas. Que el paso del agua por una membrana semipermeable. Centriolos y células multiformes. Que el meridiano de Greenwich. Que la Antártida existe y Orión está ahí. No se rían. Cojanla suave. Eso me lo explicó el viejo. Saben que mi viejo es sindicalista en la empresa de aseo. El viejo sabe sus cosas. Eso es una parte del capítulo 2. Y bueno, vuelvo a darle muchas gracias a usted. ¡Gracias! 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 El picot es como el corazón de un barrio, corazón de una barriada, de una comunidad Lo que pasa es que picot hay muchos, hay muchos picot en la costa Aquí en Bogotá se tendemos a hablar de la escena picotera como si fuera una sola Pero son muchas, son muy diversas y son muy diferentes La escena picotera de Cartagena no tiene nada que ver con la escena picotera de Barranquilla Ni tiene que ver con la escena de Palenque Hay picot de estrato 4, hay picot de estrato menos 20 Ya cada uno busca el que quiere Pero el picot es el gran federador, es como un alcalde de un pueblo Porque cuando hacen un picot digamos en Cartagena que hay varios barrios de invasión Y hay una cancha de fútbol en la mitad Entonces se ponen el picot Entonces ahí llegan todos los malandros a encontrarse Toda la gente que no tiene nada que ver con malandrería también Toda la gente que es normal, ciudadano es normal Pero digamos que cada picot, cuando empezaron los picots fuertes en los 70's Que digamos que un picot fuerte fue el conde Que tuvo mucha fanaticidad donde iba O el timbalero o el sibanicú, bueno todos estos picots, en una época cada picot tenía su pandilla Y cada pandilla tenía su baile Y tenía su costumbre y su jerga Como vemos un poquito en las películas Cuando empieza el rap con Grandmaster Flash Que en el Bronx había también pandillas y cada pandilla tenía su pinta Como su manera de vestir Y tenía su estilo y su territorio Entonces los picot en Cartagena digamos Porque Palenque en esa época era pues un territorio más Creo que en la época no había pandillas sino cuagros Cuagros que son las asociaciones de amigos Pero en Cartagena como la situación era tan dura Cada picot tenía su pandilla Y cuando habían pandillas de picot Peleas de pandillas Digamos que Cada bonche tenía su gusto musical Porque cada picot era distinto Por decirte El conde era africano, verdad Y el timbalero tenía más A lo mejor tenía un poquito más de salsa Un poquito más de caribeño No sé cuánto, más variado Entonces había conflictos territoriales Pero cada picot no solo tenía su pandilla También tenía su fanático Su fanaticada Que era muy grande Y que se desplazaba de barrio en barrio A donde iba el picot Siguiendo pues a ese picot Por los discos exclusivos que tenía Entonces yo tengo amigos palenqueros Que en los años 70 Iban a este picot Porque tocaba tal disco Tocaba La pijama de mi abuelo La muerte del violín Todos esos nombres Piconemas Que se les dieron a las canciones africanas Entonces cada picot marcó una época En la historia de Cartagena O en la historia de Barranquilla Digamos O en la historia de Palenque Porque representan todo Una época de una vestimenta ¿No? Por ejemplo Si hablamos de los picot en los 70 Era el pantalón de bota ancha Las camisas caribeñas que llegaron Había mucho también En esa época Todavía estaban pegando mucho Richie Ray Y la música también Escuchaba música un poco hippie Rock Que llegaba a Estados Unidos Porque eran eclécticos Los picot no solo eran música africana Sino mezclaban muchas cosas Y hay temas rockeros Que pegaron en la escena Picotera Y luego en los años 80 Llegó el breakdance Y el breakdance Con las películas estas Había varias películas Referencias De esa onda Ese baile Lo integran a la champeta Entonces La fanaticada Digamos Los que no eran pandilleros Que eran fanaticada normal Eran súper apasionados Ellos daban la vida Por su picot Y era como una religión ¿Entiendes? Lo importante del picot La identidad Era el Diyoki Si tú tienes un picot muy bueno Como el Rey de Rocha Y no tienes un picot De la talla de chabala El picot no sirve Y tú puedes tener 50 mil millones de dólares Y no sirve Y no pega Y la gente pobre No lo va a comprar Y no va a tener ningún éxito Entonces Son Son como clubes sociales De barrio Pero cada uno Tiene su ley Y su territorio Es muy interesante Eso sociológicamente hablando Y marca mucho La evolución de las modas En el Caribe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora hay otras cosas que empiezan a sumarse Ya más desde el lado de las comunidades como tal O sea, un picó no nace de la noche a la mañana O sea, tú no apareces, por ejemplo, hoy en tu casa con un picó Y lo pones a todo volumen, no ¿Por qué? Porque es que hay unas cosas alrededor del picó Que empiezan a darle sentido en relación a la comunidad Por eso es que un picó, tú no puedes colocar un picó en cualquier lugar Porque los vecinos te van a echar la policía El picó nace y crece con esa comunidad ¿Por qué? Porque es que todas las personas donde nace un picó Pues ese propietario que usualmente tiene unas características Están los propietarios del picó Y están los picoteros Son dos cosas muy distintas El propietario del picó es una persona que quiere tener el sistema de sonido Y él quiere ver a la gente, o sea, a sus vecinos alrededor del picó Y a la gente alrededor del picó Pero como él tiene, es la voluntad como esta visión de un empresario social Que quiere brindar un servicio de entretenimiento al barrio Y ese vecino, lo más lógico es que goza del cariño de cada uno de sus vecinos O sea, este man no crea un picó porque él quiere O bueno, sí, prefiero que no crea un picó así de la nada El primero sabe que tiene el agrado musical de su comunidad ¿Por qué? Porque a él lo quiere mucho Usualmente ellos son, los propietarios del picó son personas muy generosas Muy queridas por la comunidad Son de esos señores que si en el barrio hay un equipo de fútbol Él es quien patrocina las camisetas Él es quien compra los balones Él es quien en diciembre Pues es usualmente o es su esposa o es él O financian, organizan para que la calle la pinten Para que coloquen cadenetas y ese tipo de cosas Él es como un integrador de la comunidad Entonces, ese tipo de personas encuentran en la música y en el picó Pues ese tipo de elementos de cohesión Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya este señor crea el picó Ya él tiene el aval de la comunidad O sea, ya todo el mundo es que el vecino Y lógicamente, ese picó tiene que estar sucedido Por los gustos musicales de la calle Usualmente ellos conocen los gustos musicales Ustedes saben que hay un vecino que le gusta como la onda más Por el chachachá, los mambos, los danzones Pero también sabe que de este lado tiene un vecino Que le gusta más la onda tradicional colombiana, folclórica O de este lado tiene acá uno que es más ballenatero El otro que es más coleto y tal Le gusta más la música africana y champeta Hay que suplir esos gustos ya O sea, es como que tampoco voy a colocarlo Y es que a mí lo que me gusta es el metal Y yo voy a poner este picó Porque lógicamente está transgrediendo Él conoce los gustos musicales de su calle Eso es lo que yo he percibido siempre Como en lo que yo he observado Porque a mí lo que me ha gustado Siempre desde niño ha sido como observar Estas vainas y como encontrarle el sentido Y mirar cómo es que funciona Creo que de hecho Eso es lo que a mí siempre me ha relacionado con esto Como esa observación sobre esos procesos del picó Entonces allí En esa comunidad Pues te das cuenta tú Que es de donde salen usualmente Los primeros picoteros De ese picó O sea, son Alguna otra persona que vive por ahí Otro señor Otro vecino Relativamente un poco más joven Porque digamos el picotero casi siempre Es como un señor mayor Ya lógicamente Tiene un poder adquisitivo Ya ha logrado Como digamos Como unas Como uno Un progreso económico Un estatus económico En el barrio Ya él se ha consolidado En sus negocios Entonces Ya él tiene su casa Digamos Tiene su Su carro Por decir Tiene su familia Está educando a sus hijos De alguna manera Y ya Él mira Este asunto del picó Como un hobby Y usualmente Ya es una persona Relativamente madura O sea Casi siempre es una persona madura El picotero Ya viene siendo Una persona un poco más joven que él Que es quien Quien entra al fogueo Ya de los aparatos Y de la música Y lógicamente Tiene un conocimiento musical Y es quien comienza a sugerirle Al propietario Comprar música Lógicamente El propietario del picó Tiene Tiene un gusto musical Y tiene una información musical Pero él confía mucho En lo que hace el picotero Por eso el picotero Antes de llamarse picotero Le decían Era como Administrador O sea El que coloca la música El disc jockey Picotero Es un administrador O sea Un administrador Porque Sencillamente Administra una caja de música Que es propiedad Del dueño del picó Él simplemente Sugiere las compras Dice Ven acá Necesitamos este disco Vamos a conseguir Este X disco Da 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 ¿Quién lo tiene? Bueno Vaya y búsquelo Y tal ya Listo ¿Cuánto vale? Aquí tiene Vaya y búsqueme el disco Y tal ya Todo bien Y el disco Entra a la caja Y él administra esa caja Entonces Muchos de esos picoteros Como se han destacado A lo largo de la historia Ya ellos Digamos Están esos picots junior Que es como una categoría En la que inicia un picot Y están los picots Ya del ranking alto Que son los que están Digamos Culturalmente posesionados Entonces La comunidad La comunidad En esos picots junior Digamos De allí salen Los cargadores Los electricistas Todas las personas Que se vinculan A esta empresa Como tal Lo hacen por pasión ¿Por qué? Porque sencillamente Tú ves que tu vecino Está sacando el picot Y llegan los pelados Jóvenes, adolescentes Que se suman Como a esa edad Y comienzan a Ayudar A sacar el picot Y nadie les ha dicho Venga y ayúdeme Venga y ayúdeme O sea tú coges Una vaina de esas Y ya tú empiezas A asomarla Un viernes O un sábado Temprano tipo 10 O tipo 2 de la tarde Y empiezan A salir los muchachos Y ellos van De uno a Uno va cogiendo Una columna La va cargando Y ellos van armando El picot Y ahí ellos Se van convirtiendo En la cuadrilla Del picot O sea Cada uno Se va especializando En un rol Y cada uno Va tomando Se va apoderando Y nadie les está diciendo Venga que usted va a hacer esto 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 No Cada quien va entendiendo Su rol alrededor del picot Entonces En esa calle O en las calles aledañas Ellos van llegando Y escuchan Están sacando el picot Uy para allá Comienza a ayudar De alguna manera Si ya lo armaron Y si no Comienzan a armarlo Ya Empiezan a ver Ellos empiezan a sumarse Ellos son los que terminan Usualmente trabajando Dentro del picot Cuando ya el picot Pasa Pasa De ese De ese primer Digamos Impacto De la calle Y el barrio A Como ya digamos Tiene como Como El picot Ya ha crecido De alguna manera O ya tiene un impacto En la comunidad Ya empieza a recibir Como invitaciones Entonces Bueno Para que toque aquí En el estadero O vamos a hacer aquí En carnavales Una fiesta Y vamos a cerrar la calle Va a tocar el picot Vienen otras personas De otras calles Y otros barrios Vamos a ese baile De esa calle Porque va a tocar ese picot Ese picot es de ahí Entonces ese picot es de ahí Ellos cerraron la calle Hicieron un baile Generaron una entrada O una venta De comida De bebidas Y Como está tan chévere La fiesta en esa calle Ellos cerraron Para ello Comienzan a A veces a cobrar O simplemente Generan la entrada Entonces vienen De otras calles Y otros barrios Van pasando por ahí Están haciendo una fiesta Con ese picot Y el picot empieza como A ganar un poco De popularidad Uy estuvo tan bueno El baile Vamos a repetirlo Y que tal si lo hacemos En otro espacio En otro lugar Aquí cerca Como seis cuadras Y Ahí ellos van Tan 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 Van como Influenciando una comunidad Y luego van creciendo Y así llegan a un top De un picot Con un ranking bien amplio Eso más o menos Como en cuanto a A lo que es un picot Lo que para mí es un picot O sea Es un Un sistema de sonido Ultra personalizado Porque el picot Tiene una vida Es el picot No existe como Como algo X ahí nulo Sin voz Sino que Él va Él va adquiriendo Como una persona Él nace De hecho Muchos de los grandes picots No nacen teniendo un nombre O sea De esos primeros picots En la historia De los picots Pues comenzaron Siendo una caja Una caja De Una caja Con un parlante Sin nombre Y que sencillamente Era un aparato De amplificación Que comienza Como a agradar A la gente A los vecinos Y empieza a amenizar Las fiestas Las fiestas Que se hacían primeramente Como en las casas Que hacían una casa Y digamos que Utilizaban la sala El cuarto Los cuartos El patio Y hacían un baile En una casa Entonces el picot Estaba adentro La gente entraba a la casa Y como esos patios enormes Que tienen esas casas Del sur en Barranquilla Porque son más Son más patios que casas Porque para allá El espacio abierto Es como Es una cosa muy importante La terraza Y el patio Entonces tú ves Digamos en barrios Como Las Nieves La Magdalena San Roque En fin Son casas Con unos patios enormes Entonces Esta gente Comienza a hacer Comienza a hacer Esos eventos En esos lugares Siempre Con picot Que son una cajita Que compraron En algún momento Y empezó a gustar tanto Que ya había que Colocar los nombres Por eso es raro El picot Que nazca Como que Vamos a hacer El picot El yo no sé qué cosa El picot Va creciendo Va creciendo Junto con la gente Y el va solo El solo se va dando El solo se va dando Y el dinero Que empieza a generar O la inversión Que comienza a generar Porque usualmente Ellos no No deben O sea No El dinero Que quizás De pronto a hoy Sí Porque ya es un modelo De negocio Un poco más fortalecido Pero lo que en su momento De pronto Digamos Podías poner tú En una balanza Entre los ingresos Por bailes O por fiesta O por lo que sea Que generara el picot Digamos Usualmente No daba Para la inversión Que tenía Inversión en música En tecnología En aparatos En staff La gente que trabaja Usualmente Como es mucha gente Que trabaja Por pasión Te das cuenta Que hay mucha gente Que se vincula De manera De corazón Con el picot A trabajar con ellos Y otras que sí Pues hay unos oficios Que sí toca remunerarlos Y que En síntesis Digamos No es un asunto Por el dinero Es un asunto Por la pasión De la música Entonces esos picot Que nacieron así Como una cajita Sin nombre Terminan convirtiéndose Luego Hay que ponerle un nombre El picoya Hay que Bueno ya vémoslo esto Pongámosle esto Y el picot Empieza a adquirir una identidad Y vamos a hacerle Un dibujo y tal Entonces Eso empieza a surgir Ya como Como en el diálogo Entre el artista Pintor O los mismos seguidores Empiezan a darle ideas Los mismos La misma gente del bar Comienza a darle ideas Con esta canción Que yo no sé qué vaina Y esta cosa No es como una persona Un creativo Que viene y se lo inventa todo Los picoteros En el mundo del picot Son Usualmente Es la gente La gente que está alrededor La que construye todo O sea Simplemente el picotero Obedece como a eso O sea Siempre obedece a A A la solicitud de la gente Entonces Llegó un seguidor Que le dijo ¿Por qué no le pones Este nombre El picot y tal? Ya no le llamemos Así de esta manera Ahora llamémosle El timbalero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, es una mamá, es una mamá, es una mamá Ah, es una whose dad Yo, yo, yo Kaputya ¡Gracias! 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 Una producción del Palenque Sonoro, Camilo Ríos y Alexandra Ayala. ¡Aquí suena Palenque Sonoro! Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro. Podcast producido dentro del programa distrital de Estímulos para la Cultura 2022. Alcaldía Mayor de Bogotá.